jip y rp a la 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 jip Yes, el chef de los pez Ay! Ay, ay! El chef de colpe, el pep Maddo ubicacion y foto pa que vea el alboroto pa que vea Diochukien capuchabo en una moto Brrrrrr, el rafagazo Si esta vivo que dolo cuando con el cojo de la 26 te metete el choco En la mosca que como el tier el aceibo En la que yo hay que cuidase que hay pile cuervo Quiero solta la calle para aumentrar en los recuerdos Cuando demantelaba decía robo no devuelvo Mami me pregunta si fumo marihuana, tengo los ojos rojos hasta temprano en la mañana Compañero pasa eso, de fumar ya tengo ganas, porque arrebatado le veo la careta a to' los panas Y hablo tanta porquería, pa'l final morí si un día salimos pa' la calle con la Virgen María perdónenme papá de yoyo yo no sabía lo que hacia 30 muchachos ya se va a agresar y vinagre, una puerta se cierra otra puerta se abre y no te vas a morder que no, perro que te ladre pa'y pa' tu coro marcha a derrapar a su madre muchachos ya se va a agresar y vinagre una puerta se cierra otra puerta se abre y no te vas a morder que no hiii la cui cui, impalala gui cui, impalala gui cui tiene la rima del choco manipalala gui cui, impalala gui cui impalala gui cui Y tiró la riva del choco Bloque pantomima, morimos por el bala y no de miedo. K2 instrumental, Leo RD produciendo. Dímelo, Nowell. La cara es Villa Agrícola.